A las 4 somos una religión del libro. 5 minutos. Somos una religión del libro, somos católicos y diría también ortodoxos. Porque los dos son muy cercanos. De hecho, la idea de religión en el libro no proviene del cristianismo. Proviene del Islam. Es el Islam el que llama al judaísmo y al cristianismo las religiones del libro, porque dice que su Corán es dictado, palabra por palabra, por Dios, para que no haya ningún error y que las personas, que eran analfabetas, lo aprendieron de memoria y fielmente. Ponerlo por escrito, en un momento determinado. Luego fue la reforma protestante del siglo XVI TH siglo que, deshaciéndose de la tradición que llamaba humana, decía, somos una religión del libro, solo seguiremos escribiendo, sola escritura. Entonces, somos una religión del libro. Bueno, primero responderé que el judaísmo en sí no es una religión del libro. El libro es muy importante, obviamente, guarda el recuerdo. Pero sobre todo es una religión vivida desde dentro por personas que, llevadas por el Espíritu Santo, por las acciones de Dios, por las pruebas, profundizaron constantemente el mensaje hasta la venida de Jesús. Basta comparar la doctrina de Moisés que le enseña que la salvación es conquistar con espada de hierro una tierra, una tierra que es un paraíso. Nunca habla de vida después de la muerte hasta el punto que sus discípulos, los saduceos, en el Evangelio afirman que no hay vida después de la muerte ya que Moisés no habla de ello. Cuando comparamos con los macabeos que escribieron en griego, en el momento de la invasión de los griegos que creen en un alma espiritual, quien afirma en el capítulo 12 que existe incluso un purgatorio para las personas que han cometido un pecado muy grave, ellos adoraban ídolos. Podemos orar por ellos, podemos obtener indulgencia para ellos, en el Templo de Jerusalén e incluso podemos pagar, por un sacrificio en el Templo. Bueno cuando entendemos esto vemos claramente que el pueblo judío, ciertamente el libro está ahí pero viene en sí mismo, de una santa tradición que viene del Espíritu Santo en los corazones de los judíos. Por tanto, no es una religión del libro. Por eso son tan móviles, se adaptan y nunca dejan de progresar. El cristianismo, al menos en sus inicios, es del mismo calibre. Cuando Jesús se fue, dijo, os enviaré un paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que os recordará todo lo que os he dicho. Así que al principio no había nada escrito. Los textos comenzaron a ser escritos por Marcos, quizás 15 o 20 años, después de la muerte de Jesús, y luego continuó. Podemos decir entonces en resumen, que el catolicismo tiene tres canales a través de los cuales Jesús se expresa, a través de su Espíritu Santo, siendo fuente el Espíritu Santo, en primer lugar, la santa tradición, por lo tanto es la vida del Espíritu Santo en los corazones de los santos, les recuerda a los santos lo que debe entenderse. Este canal no es infalible. Podemos confundir al Espíritu Santo con nuestro propio espíritu y eso es completamente normal. Un segundo canal es la Escritura y la Escritura, en lo que a la Biblia se refiere, solo marca lo que infaliblemente quiere el Espíritu Santo, pero solo en un punto, la doctrina de la salvación, por tanto, ¿cómo irá al cielo? ¿Qué es el cielo? En otros puntos, no, no hay infalibilidad, los hombres pueden cometer errores en sus escritos o escribir con sus palabras de época, poco importa. La Biblia, el Antiguo Testamento, no debe tomarse como un libro de ciencia, de física nuclear, etc. Estos dos canales juntos, la tradición y las Escrituras, son la base de la teología ortodoxa. Para los católicos existe un tercer canal muy importante. Un carisma dado a un hombre, un hombre llamado Simón al que Jesús llama Pedro. Simón no es sólido, es un hombre frágil, pero Jesús, que es la única piedra, le dice, cuando proclames la doctrina de la salvación, estarás infaliblemente protegido por un carisma. Entonces podríamos decir, Jesús nunca dijo eso. No está en las Escrituras. Pero sí, precisamente por eso lo digo, porque el Espíritu Santo, que sigue actuando en la Iglesia, lo afirmó, durante el Concilio Vaticano y, hay un carisma de infalibilidad, en la persona del sucesor de Pedro, este el carisma no viene del sucesor de Pedro, viene de Cristo y solo se ejerce cuando, como Papa, un Papa pronuncia solemnemente o, de manera ordinaria, cuál es la salvación y cómo conseguirla, universalmente y no convenientemente. Daré un pequeño ejemplo, los Papas dicen que la guerra es siempre un mal en sí misma y eso es cierto, y sin embargo el Papa Pío XII dijo que era necesario, mediante la guerra, destruir a Adolfo Hitler. Universalmente es cierto, la guerra es siempre un mal pero en la práctica, a veces, es un mal menor y el Papa Pío XII hizo lo mejor que pudo, hizo una apuesta que resultó ganadora, era, eligió luchar contra Hitler y por eso tenía que indicarle a Stalin que Hitler iba a atacar, no era infalible, era arriesgado. Esto es lo que llamamos pastoral, es falible, es frágil.